Elaboración de productos cosméticos en base a piñones en la comuna de Curaregüe. El uso prolongado de cosméticos químicos en la piel u ojos puede producir alteraciones en la piel como acné, dermatitis, eczemas, hipersensibilidad, etc. En base a esta necesidad, la cooperativa NGEN, ubicada en Curaregüe, región de la Araucanía, desarrolla un proyecto en el cual se genera un cosmético a base de cáscara de piñón. Mi nombre es Yuri Mayo, perteneco a la cooperativa Somoñel, soy vicepresidenta de la cooperativa y también encargada de la sala de procesos. Dar la respuesta a los residuos. Quedaban muchos residuos tirados que los botábamos y quisimos intentar con ustedes para poder hacer cosméticos. Ya recurrimos a los laboratorios y los laboratorios ya nos dieron una respuesta que sí podemos trabajar en eso, que sí le hicimos caso a las mismas señoras que decían que podía sacar un sustrato, que podíamos hacer cosméticos. Y eso fue más darle la respuesta al mismo producto que teníamos en sí y poder sacar otro valor agregado. Tener más beneficios, ya que otros años nos han apoyado, nos vienen apoyando hace varios años, de que nos iniciamos prácticamente. Nos están apoyando una vez más también agradecer que nos sigan apoyando, nos siguen creyendo en nuestro proyecto, hayan creído y como cooperativa Somoñel igual agradecido de eso. El motivo es poder, nosotros, el piñón era solo un producto y poder darle un valor más agregado a las mismas socias para que puedan ellos, ellas vender el producto a mejor calidad y también a mayor precio y en mayor cantidad. Sí, no encontrábamos un laboratorio, también no tenemos resolución sanitaria para el cosmético, entonces igual no dudamos en ese momento. Pero sí vimos la alternativa de acá hacer solo el substrato y el cosmético en otro laboratorio. El proyecto beneficia directamente a las socias, ya que a medida que este proyecto genere recursos, se contratará más personal técnico que vive en Curarreüe. También beneficia a las comunidades mabuches de la zona, ya que se rescatan las tradiciones en cuanto al cuidado de los bosques nativos y la preservación de los recursos naturales. Elegimos el piñón porque sí tenemos otros productos, que son productos nuevos, que vamos a seguir investigando. El próximo año tenemos planteado otro producto, que va a ser nuestro producto estrella también. Pero este año quisimos arriesgarnos con la cáscara del piñón, que era un producto que nosotros creíamos en él y también el FIA creyó en nosotros, entonces por eso pudimos sacar adelante, pero sí tenemos más productos para seguir en investigación. Pagando a capacitaciones, cancelando el estudio de flexibilidad del producto, también en laboratorio, quizá en esto, en eso más. Pagar casi todo porque nosotros no teníamos ninguna línea de cosméticos, entonces hay que comprar de lo más chico a lo más grande, toda la línea va a ser, también el horno, el deshidratador. Yo creo que con gran impacto, especialmente para la comuna, ya sea para las autoridades de acá mismo, que muchas veces desconocen lo potencial que tenemos, nosotros tenemos hartos recursos como materia prima como para salir adelante, muchas veces desconocemos o no valoramos lo que tenemos en nuestra comuna, entonces ya salir con un cosmético a la venta para nosotros y para los demás me imagino que es bien, porque estamos surgiendo de a poquito hacia adelante y también incentivar a las demás cooperativas o organizaciones que hay acá en la comuna, que sí se puede salir adelante, con el pello, con esfuerzo, con mucha fe, con muchas garras de seguir luchando, que sí se puede. Según los resultados obtenidos en laboratorios, es posible elaborar un cosmético de calidad antialérgico para el cuidado de la piel, gracias a las propiedades naturales del piñón. El financiamiento FIA logró resolver un tema importante, la resolución sanitaria en el desarrollo de este cosmético, lo que permitió la creación de un laboratorio de investigación encargado en generar productos cosméticos a base de piñón. Gracias. 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 Gracias.